Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida, estimados humanos, una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus y veamos con quién nos vamos a aventuras en esta ocasión, gracias a la selección aleatoria de personaje que nos va a llevar hasta Lázaro y con ello la semilla que nos ha tocado sería la siguiente, RP-0Q-7L-TJ, y estamos junto al primer tesoro directamente la verdad es que no estás mal, pero sí que dependes un poco de lo que encontremos después porque básicamente nos vas a bajar el daño pero a cambio me puedo pinchar perfectamente con este personaje porque quiero morir y precisamente cuando nos transformamos en Lázaro Revivido nuestros atributos ligeramente superiores yo creo que deberían compensar ligeramente, no al 100% ligeramente la reducción que acabamos de tomar de ese atributo por supuesto a cambio sigues lanzando proyectiles básicos, aunque no tan rápido, y a cambio tienes también el rayo continuo así que aunque el daño sea más bajo si golpeas con ambos elementos, debería ser bastante parecido el daño que llegas hace en un tiempo determinado el único problema al respecto es que al apuntar con ambos elementos no va a ser tan sencillo que golpes a la misma criatura necesariamente porque cada uno ataca desde un lado, si es un poco voluminoso el enemigo en ese caso sí, un jefecito o lo que sea pero de otro modo no siempre pero bueno, así desde luego me parece práctico para esta situación, en otras solo rechazarlo según surja pero en este caso sí, así que así lo tomamos eso sí, cuando recoges algo como esto siempre piensas automáticamente proyectiles que van a hacer el enemigo que ahí se pone muy bonita la cosa vale, eso ha sido un disparo muy certero por tu parte en cuanto a que ha hecho un patrón que yo he intentado esquivar pero cubría suficiente espacio y diferentes ángulos como para pillarme pero como decimos no pasa nada, queremos morir lógicamente en buena situación o en cualquier momento pero si ocurre tampoco pasa nada eso sí, me gustaría tener ahí el testamento y los últimos deseos bien apuntaditos en forma de un corazón de nuevo para luego para la siguiente vida para comenzar con un empujoncito porque no veas tú que hambre tienes cuando revives eso de morirse no siente nada bien, te deja un hambre así que tener el desayuno preparado para cuando te despiertas básicamente está muy bien de momento ese es mi objetivo pero si el jefe me quiere soltar al margen de ello algún power up que me dé buenos atributos también lo agradecería no tiene que ver con la resurrección pero también es bienvenido eso sí, tenemos una piedra con tesoro por ejemplo fuente habitual de obtención de vitaminas y sobre todo minerales pero al margen de ello pues eso algún corazón de alma bromas aparte y desde luego pues es una opción si ves que va a ser tu muerte inminente en este caso específico me lo pensaré porque no es lo suficiente como para invitarme a morir pero bueno si no tenemos algo más llamativo y me sale el corazón de alma pues igual sí lo hacemos lo que sí que me gustaría aún así algunas bombitas más sin activar si puede ser tú me vas a dar algo que me sirve sabemos de sobra lo que es y no es tan emocionante por ese motivo pero sin duda práctico me va a resultar eso lo tengo claro por lo menos a corto plazo sí que luego puede ser que se nos quede obsoleto pero a corto plazo me va a servir eso sí eso quiere decir que a cambio no va a ser ningún misterio a nivel de atributos ni mucho menos aunque técnicamente sí que me aumenta velocidad de movimiento pero solo mientras lo tenga entre manos o en este caso entre las piernas supongo ¿no? teniendo en cuenta lo vamos a montar sobre ello ya que se trata del pony quería haber dejado que rompa otras vasijas pero bueno también era un poco exagerar igual justo esa oculta la moneda de 25 por ejemplo pero si es el caso pues mala suerte de momento como decíamos sí que me llevo el pony y lo voy a poner en práctica vamos a nada más montarme viniendo por ahí corriendo a recoger todo este heredito fresco y hemos dejado ya por allí y en parte me planteaba si abrir directamente ahí pero yo creo que nos voy a poner el bombo por acá corazones de alma tenemos en ese caso me quiero morir pero a cambio no voy a traer métodos cómodos para ello siempre podría esperar al siguiente piso y tema de negocios con Satan y todo eso bueno sí vamos a esperar tampoco más el mendrugos no me gusta tanto esperar no necesariamente por ansia ni mucho menos sino porque al recoger ya más vida por encima empiezas a caer en esa dinámica de ya tengo bastante como para seguir avanzando así o no quiero perder tanta cantidad de vida porque sería un derroche entonces empiezas a ir un poco ya a dar pedales pedales hacia atrás podríamos decir y no me gusta caer en esa dinámica es un buen momento así para sacarlas y mirad lo que tenemos y eso quiere decir que hagamos así bien cerquita por si salía bombo atrón que no ha sido el caso así que voy a gastar directamente la mía y ahora voy a dejar ese corazón voy a entrar por aquí vale pues estaba directamente ahí de hecho por eso he dicho lo de por aquí porque no lo sé por supuesto con certeza pero tenía pinta llamativa eso sí vaya bonzoña el contenido menos que me des una bomba más o algo no no me das nada más en ese caso nos quedamos como estamos y supongo que avanzaremos de esta forma pero sobre todo como decíamos pensando en que nos ofrecerá si es que nos ofrece algo satancete de momento un par de pilas directamente por ahí y ya que tengo bomba probemos otro corazón de alma pasamos por aquí incómodo pero no me importa tanto hacerme daño toda para no hacerme daño tiene su gracia porque realmente estaba despreocupado al respecto y lo he hecho correctamente lógicamente podría decir lo opuesto luego seguro que vengo y no quiero hacerme daño y me hago daño pero en ese caso no lo hago así con lo cual no es un riesgo que exista de forma tan directa ya que si estoy dispuesto a pasar en lugar de ignorarlo o poner bomba es porque precisamente no tenemos consecuencias graves no lo harías con medio corazón restante o algo así a menos que sea en plan esta es mi única opción porque al salir me voy a morir si no pero vamos que quitando situaciones extremas cuando lo intentas es porque puedes hacerlo o te lo puedes permitir en el peor de los casos pero sí que ha sido un poco en vano y no sabemos lo que estamos recogiendo así que recogemos por supuesto de forma directa pero sí que estoy dispuesto a negociar contigo a ciegas a la situación así que por supuesto vamos a hacerlo así eso es basura lo siento mucho esto es más práctico pero depende tú estás muy bien pero ahora tengo una basura al lado que va a estar a mi lado de forma directa no te voy a apreciar tanto pero está bien y sí que es cierto que void mola mucho me parece muy buen objeto pero como lo tenía por defecto un personaje y de vez en cuando pues sale a jugar él también pues por no repetirme a quedar con esto pero sí que es cierto que sería práctico diría que hasta cierto punto es una opción superior de forma relativamente objetiva porque opciones te vuelen en la versión actual del juego y bastantes y en cambio opciones para obtener atributos de objetos que habitualmente igual no te sirvan no hay tantas entonces poder consumir por ejemplo un Abel mismamente que te salga un cofre y que obtengas en el proceso un poco más de daño mismamente nos vendría bien ahora pues sin duda es algo muy valioso dicho esto ese arcade está genial por desgracia justo ahora nos viene un poquito peor pero por supuesto que estoy dispuesto a sacar de partido eso sí si no hubiera utilizado la carta hubiéramos visto el arcade hubiéramos sacado partido de nuestra vida normal y después hubiéramos encontrado otro y una serie de factores que hubieran ocurrido de forma diferente pero nunca sabes lo que va a ocurrir así que lógicamente nunca hay solución perfecta y el uso de la carta sin duda era una buena opción así que no me arrepiento para nada al respecto y si quería mirar por si había algo especialmente llamativo no viendo lo que es específicamente pues típico elemento con descuento o cosas similares pero no ha sido el caso pues veamos que eres que eres algo que está muy bien pero justo ahora no tanto pero justo después sí pero tengo que recogerlo y luego recoger lo que ya traigo pues si no no vamos a salir cómodamente de ahí y lo siento mucho es un poco malo decir de pobres bebés inocentes que no son muy prácticos pero no son muy prácticos esto hay que decirlo entonces algo que sí que se puede hacer es así básicamente y con y aprovechar la inmunidad en ese momento pero bueno más allá de eso hagamos un poquito por aquí de negocio ligero a ver sí que es la bolsa de sangre estupendo en ese caso estupendo aunque lo he dicho dos veces es que es doblemente estupendo porque lo puedo recoger ahora y sacarte partido también por ello lo he recogido luego yo soy consciente pero prefiero ahora mismo porque sí o sí me voy a morir y luego planeo convertir algunas cositas en vida especial y todo eso vale estás un poquito cabezón pero oye no pasa nada ese es incómodo pero no para ahora precisamente puedo regresar recogerte a ti un viajecito voy a hacer sí un viajecito y espero que te portes bien un poco huevón ya eres también hay que decírtelo no nos engañemos ya te ha costado huevóncín y muy rico la verdad es que la maldición me la está jugando y mucho porque verdaderamente es otra de esas cosas y quería recoger esto sí que sí la bolsa ha recogido voluntariamente de forma consciente pero pero esto querría haberlo recogido sin lugar a dudas cuando muere y reviva pero bueno hemos dejado por ahí todavía un montón de opciones de ese tipo y ahora sí que iba a hacer yo esto y regresar un momentito y a ver si la otra máquina no explota tan rápido porque sería un poquito más incómodo ya que le queremos sacar mucho partido mira que haré casa monedita y luego pues tenemos también a el niño ahí pidiendo unas monedas que también podría darnos un aumento por ejemplo de vida y luego convertirlo en tres corazones o cosas similares pero bueno así que voy a morir voluntariamente y sin duda la resurrección ha sido agradable y ventajosa uno más entonces vale regresemos tranquilamente y poquito a poco hasta esta posición recogemos lo que está disponible lo mismo por aquí esto para mí y ahora sí que podría comprar ciegas en la tienda y no sería para nada mala opción pero bueno tenemos bastantes pisos por delante con lo cual tampoco hay tanto motivo para ello de forma que hagamos esto recogemos de vuelta lo que sí que creo que voy a hacer va a ser comprar una bomba había bomba no me he fijado pero igual sí sí que bomba en ese caso me la compro y voy a reventar esa piedra con tesoro también para despedir ese misterio porque me interesa la vida me interesan muguras me interesan elementos varios en serio tío eso sí que es un poco más malicioso y ya ver había eso me parecía pero quería asegurarme por si acaso me había prestado subiendo atención no voy a comprar las ciegas no voy a quedar a tentación lo siento mucho así te vas a quedar culpa tuya por salir cuando no tengo llaves y la otra alternativa pues supongo que sí que puedo probar un poquito a ver si se porta bien porque puede pasar que me dé una llave además de la recompensa final pero no directamente la recompensa final técnicamente incluye llaves sí o sí y esa laja está bien pero justo ahora mismo no nos interesa tanto como en otros casos bueno no pasa nada precisamente el momento en el cual no iba a ser traumático por eso lo he hecho así y con ello pues ahora voy a hacer así y voy a hacer así vale pues en ese caso todos los asuntos zanjados supongo eso sí ha sido un poco inútil ahora mismo pero es lo que ha salido y veamos contenidos al menos sabrosos oye algo es algo algo es algo vale pues en ese caso así nos vamos a ir me voy a hacer satisfecho después de lo la cadena de acontecimientos como digo algunas decisiones hubiera tenido visión podríamos decir de lo que estábamos encontrando hubieran sido ligeramente diferentes pero bien aún así y como ya hemos dicho la situación de golpe ha mejorado pero también puedo depender un poquito de mi compañero así que ni tan mal y desde luego de momento él va a hacer más daño que yo prácticamente de forma asegurada así que desde luego que voy a contar con darle uso de forma principal aparte que sus proyectiles sí que son espectrales y los míos ¿no? con lo cual por ahora tú vas a ser el DPS el grupo y la otra cuestión es que voy a entrar directamente estaba pensando si cargar la embestida pero bueno aquí la puedo cargar pero creo que no te servía para salir eso sí tu presencia fastidia un poco más porque creo que quiero negociar contigo pero ya estamos entrados en terreno farragoso te voy a hacer una cosa vale aparte que me ha desviado no creo que se pueda de esa forma con algunas formas de inmunidad este tipo sí que funcionaba pero me suena que en algunas versiones del juego se podía pero igual solo para entrar o algo así no estoy seguro igual también se puede utilizar para salir pero desde luego como digo en este caso quería hacer demasiado una vez y me ha desviado por ese motivo y no me he colado porque he ido con los proyectiles me he ido a la esquinita eso es que con la pausa que ocurre cuando utilizas el objeto a tiempo de sobra que eran gusanitos de ese tipo bueno pues sin duda luchar no deberíamos tardar demasiado gracias a nuestro fiel compañero y con ello pues sacar unos recursos más si es que nos sirve alguno de los que hay adentro pero sobre todo por supuesto buscamos la tienda hasta un poco al límite y va a embestir si no pero aquí por ejemplo me viene un poquito mejor para recolocarme ahora y con ello estar completamente seguro en esa embestida al margen del teño que causes que no suele ser muy notable desde luego pero estar inmune mientras se embiste está genial y lo cierto es que vaya habitación más flojita que tienes tú de las formas pues no mucho que destacar desde luego no era una oportunidad de comprar cosas interesantes pero la biblia no es ahora mismo santo de mi devoción así que está y la muy a su vez es algo que no nos interesa tanto entonces hagámoslo supongo que en este orden vale me interesa bastante puedo hacer así por ejemplo y ahora tenemos el jefe el tesoro por allá voy a entonces ahora sí a hacer así también es cierto que sí que podría haber metido algunas moneditas porque si bien puedo hacerlo de esta forma pensándolo un poco más fríamente después ya en retrospectiva si bien no es tan tan probable podría ocurrir por supuesto que nos salga satán y no tendré mucha vida para negociar con él por defecto pero bueno a cambio tenemos ahora bombas infinitas así que podemos sacarles partido desde luego para reventar todo lo que parezca en nuestro camino que sea ligeramente sospechoso tú te puedes ir al infierno básicamente y con ello pues vamos a abrir por aquí a ver que se cuece y las cargas ahora mismo nos van a dar igual porque con la laja que tenemos al llegar a jefe se va a cargar igualmente nuestro activable que tampoco es que especialmente sea súper deseable para muchas situaciones pero no aún nos sirve para jefes y eso cuanto acaba tener un impacto todavía notable para algunos jefes concretos por lo menos incluso para sacarnos algún apuro ligero muy ligero pero sí y con ello vamos a seguir por ahí revisando un poquitín aprovechando las bombas que decíamos a ver si encuentro algo de especial interés incluso mirando así un poquito sin tono y son justamente como se controla muy la que no hemos encontrado ha sido la normal y de hecho un sitio que podría pensar que era llamativo como este no puede estar ahí arriba así que el otro que me llamaba la atención aunque no era tan llamativo en el vacío era este en concreto y sí que está ahí y es porque solo tenías un par de habitaciones alrededor pero al mirar que los demás sitios posibles no la tenían pues más que posibles los que llamaban la atención no eran posibles sería mejor explicación pues lo hacemos así y no hemos encontrado mucha más vida durante el piso con lo cual técnicamente no ha cambiado lo que podríamos negociar con él así que nos iremos así y lo único que nos queda sería limpiar esas cagadas pero poco más con lo cual iremos a por el jefe sea quien sea y veremos qué tal se porta a nivel de objetos está mirando por si me ha dejado algo que quisiera comprar nada que hemos terminado el resto del piso pero no en ese caso así mismito cuidado con las explosiones si tengo que investir en ese momento es el momento perfecto para ello pero no ha sido necesario y ya sabemos lo que vas a soltar una cosa u otra vamos pero sí A o B como solemos decir y desde luego pues ha sido la B la esfera de tiritas algo práctico y sí que cuando invistes si justo está de por medio algún elemento orbital puede ser sin duda mucho más óptimo porque puedes causar vamos a aprovechar la ocasión aunque para cuando le alcance yo creo que le ha pegado lo otro pero bueno pero sí que había que intentar aprovecharlo eso sí me fastidió un montón eso está muy rico y me he quedado con tu cara así que perfecto me he quedado con tu cara pero sí que no hayamos conseguido precisamente la seta esta no quería decir la bomba dorada en este piso porque bueno aún puede ser una pero me refiero que nos hubiera venido mucho mejor encontrar una habitación como esa y aquí tenemos otra precisamente de estas de oye revienta todo también aceptaría algo tipo runa de destrucción con carta en blanco que es una combinación que habitualmente no solemos emplear porque no nos suele salir aparte tampoco suele ser tan práctica a largo plazo pero pero aquí nos vendría muy muy bien espérate que me retiro me retiro de de la vida básicamente porque de lo rápido no había atinado quería aprovechar la carga por eso pero bueno esto sí me interesa mucho tú vente conmigo si quieres y ahora entramos por acá y la verdad es que no me hace prácticamente efecto a nivel práctico en cuanto a que con otro que tenemos el rayito poca atención le voy a prestar a los ojos ni siquiera lo quiero ya que podría ser incómodo en ocasiones en este caso como digo ni siquiera debería haber interacción negativa se van a quedar por ahí podrías aumentar que se van a quedar un poco así plantados ligeramente en el entorno y con ello pues combinas eso con el rayo pero digamos que adornarlo muchísimo para algo que no va a ocurrir de forma tan bonita vale parecía un sitio llamativo ligeramente pero sí que estoy reventado con lo cual no podía ser el caso así que bomba malgastada pongamos por ahí muchas opciones no tanto resultados y supongo que otra por acá tampoco nada demasiado bonito aunque una laja y ahora pues aunque ya han probado un montón de habitaciones pero estoy bastante satisfecho con lo que hemos encontrado de forma principal y lo único ahora sí voy a hacer así ahora con cuidado desde luego y lo único voy a mirar también la cuádruple que hemos visto por ahí si había una posición con un montón de setas que podría reventar de forma asegurada todas ellas no me fío tanto así que poner así que me conformo con eso mira ha salido bien pensaba que iba a reventar la de abajo a la izquierda no una de menos básicamente pero ha sido suficientemente bueno sencillo el resultado como quien mira al cielo y ve llover y vayámonos a por megafati en versión más humilde podríamos decir porque suele tener a veces un poco menos de vida o no está en concreto con otros jefes que son rojos sí pero con este en concreto no estoy tan seguro eso sí sí que es hasta cierto punto positivo lo de las cargas rojas porque las puedes utilizar en su contra en ocasiones pero bueno acá al margen de ello traemos elementos como para luchar cómodamente eso sí con mucho cuidado vamos a recoger esto buena compra por lo que se ve y lo cierto es que no es una mala opción pero tampoco tengo tanto interés en mí ahora mismo gastando vida en el proceso con lo cual voy a marchar así al siguiente piso que la cosa ha mejorado bastante y aún tenemos no he dicho nada iba a decir un par de pisos por delante para encontrar más tiendas pero no técnicamente es un piso solo en base a esa maldición que de momento pues no sabemos puede ser que encontremos una tienda en condiciones pero ya limita nuestras potenciales opciones de negocio y más si aparece por ahí una codicia que esté buscando nuestro inédito que si aparece yo le ofrezco el dinero todo ello que se lo lleve y que me dé un objeto práctico de la tienda uno que yo elija básicamente y estoy completamente de acuerdo con ese negocio ella respetaría su esencia de ser codiciosa porque estaré recibiendo la friolera de 56 monedas 57 técnicamente ahora a cambio de un solo objeto que habitualmente costaría míseras 15 monedas o incluso menos así que seguiría siendo muy codiciosa pero no tendría que morir ella en el proceso mientras me marcho tan campante así que ambos salimos ganando veámoslo eso técnicamente no puede ocurrir solo estoy bromeando pero lo digo porque he dicho veámoslo como si fuera una posibilidad obviamente no sigue por recoger técnicamente a ti para evitar maldiciones en el futuro para tener un corazón malvado lo voy a hacer pero realmente llegados a este punto de la partida tampoco me importa tanto tanto con un personaje digamos que estándar como este que este no va a ser precisamente tan frágil por defecto puede acumular vida y eso entonces el no ver algunos elementos no va a ser tan decisivo el tramo inicial sí ahora tomar decisiones a las alturas ya de útero y demás un poco menos porque no sueles encontrar tantos objetos a eso me refiero entonces lo voy a recoger aún así pero seguro que hay un montón de objetos más que me interesarían mucho más pero como no sabes cuánto vas a poder comprar ya que la máquina puede ser que explote rápidamente o que te salgan todo activables que ninguno te interese después de cambiar varias veces y malgastar cargas de la máquina que no son cargas pero bueno usos al fin y al cabo el nombre eso de menos y con ello pues por ese motivo lo voy a comprar que además también a veces los objetos en la versión actual del juego tienden a decirte que no me quieres comprar pues algo nuevo que no me quieres comprar y así incluso varias veces así que hay que a veces tomar decisiones que digas bueno no me encanta pero creo que tiene sentido táctico y esta es una de ellas dicho esto ahora sí que podríamos pensar en más opciones para la habitación del tesoro que me quedan dos habitaciones por revisar de ese tipo me refiero y en este piso pues tendría sentido tú también tienes mucho sentido que te vengas conmigo es una buena opción ya que lo que llevaba está bien pero es más para un activable que sea especialmente deseado para jefe y si bien este es uno que querías de vez en cuando activar no va a ser tan decisivo y más con lo que llevamos si tuviera la daca de sacrificio y aparte pues el cubito junto con la esfera por ejemplo así todo cubierto y a la vez best friends forever o algo similar en ese caso igual entraríamos en el terreno de quiero tenerlo disponible para embestir y pillar sí o sí al jefe con alguno de los elementos y causar una gran cantidad de daño con la suma del daño de la embestida más el elemento orbital pero como no es el caso sería más una cuestión de voy a embestir para apartarme del camino esquivar aprovechar el moldeado o acabar con alguna criaturita básica así que vamos a por lo demás cambiar a esto otro y ahora ya tenemos varios objetos que haríamos que nos hagan en la tienda y un poco de la mano precisamente la alhaja tendríamos en solamente mente de colmena no solo por la alhaja por supuesto pero porque es muy práctica en muchas situaciones pero ya tenemos incluso un elemento directo que se reforzaría con ello comienza por esto pero también me llama la atención estoy a la izquierda y sí que estaba ahí y esto a su vez bueno está bien desde luego para futuros pisos bolas de acero tú no te conocíamos podría ser peor en cuanto a que la situación no es para nada mala para ello hagamos así y voy a hacer así supongo porque realmente en parte quería reservarlo pero esta carta como digo tener información sobre un mapa siempre es un elemento práctico también y en este piso ya no nos queda tanto que revisar hemos limpiado yo creo que la gran mayoría del mismo así que sería un poco más desaprovecharlo y más justo ahora que encontró ya la habitación secreta que es algo que te marca de forma asegurada y que pues una información también práctica mientras que la muy no me la va a marcar así que lo más útil ya no nos va a proporcionar proporcionar perdón y vida normal no tenemos para aprovechar la curación la verdad es que es una carta súper práctica diría que las cartas básicas de la más flexible ¿no? de las que más me refiero porque tiene básicamente eso un montón de aplicaciones simultáneas y la otra cuestión es que estaba pensando si esperar pero bueno habría directamente tampoco que exagerar eso está rico la verdad es que sí más que nada por tema de llave mamá así como también dos por uno todo ese tipo de cosas de la tienda pero por no andar haciendo cincuenta viajes lo hacemos y ya está la apertura y la otra cuestión es esa no sé si quiero el corazón eterno yo creo que no porque si le cojo la polariz por ejemplo prefiero no tenerlo depende también después de si piensas que vas a encontrar más habitaciones de negocios con satán por ejemplo para entregarle precisamente esa vida cuando se convierta en vida normal pero por defecto sin saber nada pues yo creo que optaría por dejarlo como está y tú sí que vienes bien y tú sí que vienes bien efectivamente no se podía hacer y eso me hizo nada pero ya que tenemos la oportunidad y en esta ocasión estábamos invistiendo correctamente en la recta pues quería probar que al entrar precisamente no hace falta en cuanto a que ya estás volando pero sí que con algunos efectos ese tipo se podía me suena en alguna versión del juego puede ser que sea roque puede ser que fuera correcto lo que sí que sé es que primero tenemos un jefe normal y es uno que es un poquito incómodo pero con lo que tengo le puedo dar bastante caña cuidando eso así con el maíz en sí mismo y precisamente cuando se rompa ese que estaba en el suelo plantado de mina me gusta bastante tener más velocidad de disparo ahora mismo ya que estaba mirándolo fríamente digo no no hemos cambiado así que bienvenido será por cierto no te prestan desatención pero sí que estás ahí rico contenido y luego tenemos por ahí cráneros en muchos sitios que podría reventarlos todos pero bueno no hace falta tampoco exprimir cuando hace falta hace falta cuando no eso sí que tengamos aquí otra langosta también me agrada desde luego que sí no veo nada por ahí llamativo simplemente es por si algo se ocultaba con la roca frontal digamos que quedaba ligeramente oculto pero me gustaría mucho poder consumir alhajas y como decíamos cosas como mente de colmena eso sí está baratito no me hagáis de estas está bien que haya cosas baratas pero algunos elementos pasivos por favor son lo que yo quería en parte eso sí ya que está aquí bueno me parece bien también sí aunque no es algo que tenía en mente por supuesto estaba pensando en 12 diamantes a falta de consumir esto bien me viene y tú técnicamente me servirías pero no me va a hacer falta por ahora para hacer negocios con la caja por ejemplo en un caso hipotético no quiero el enchufe ahora mismo no dos elementos que en cambio sí el problema es que no me va a llegar ahora mismo por defecto para ambos y lógicamente si tengo que elegir pues podría pensar con mente de colmena te quiero a ti pero es que ambos me sirven en gran medida pero sí que voy a empezar por ti y te voy a dejar un momentito y ahora voy a marcharme corriendo simplemente que por cierto esto ha sido un poquito a desmano pero tenemos fácil solución para ello no rebotes en un agujero por favor que precisamente me ha hecho gracia porque el concepto es gracioso rebotar en un agujero técnicamente si hay un agujero en el suelo podría un prehistruir un elemento verse afectado por el mismo pero rebotar de esa forma no funcionaría así en todo caso se caería el agujero pero es algo que en este juego no ocurre la muy secreta es lo único que hemos encontrado vale pues otro tipo de mosca con lo cual transformación directa eso me viene estupendo si bien el efecto en sí mismo no me ha dado tanto la atención para esta situación el otro elemento sin duda más que bienvenido y como decíamos pues no planeaba mucho pero oye por si acaso igual así también ya que estáis ahí ¿no? pues también está bien la verdad es que en ese aspecto no puedo quejar a nivel defensivo por lo menos dos elementos prácticos uno en cada habitación del tesoro pero lo otro es lo que me apena realmente y la otra cuestión es que técnicamente podría por supuesto llevarme cosas en la caja estoy mirando estoy mirando por la muy pero hay demasiados sitios que podrían tenerla así que no me va a molestar sinceramente me va a peinar bastante pero bueno quiero pensar por lo menos inocentemente que quizá después tengamos una opción también para sacar partido de estos objetos que llevo en la caja o simplemente para reforzar nuestros atributos de forma directa y lo único estaba yo pensando que al final no he gastado así primeras la otra carta una forma tan especial pero bueno más allá de eso podemos recoger de ahí mismito y estaba pensando en el corazón pero sí técnicamente sí que podría recogerlo ahora no es perfecto en cuanto a que no se ha asegurado pero con la carta por lo menos podríamos pensar que podremos acceder el problema es que no tiene por qué estar satán o no tiene por qué haber negocios más bien sino que podría estar crampus o podría haber cofres o lo que sea pero bueno al menos ahora es más probable desde luego así que me lo voy a quedar y con ello iremos a por mamá y en cuanto posee el piececillo se lo golpeamos que no tenemos ningún problema además en que nos pisote porque tenemos inmunidad a explosiones y con ello el pisotón cuenta como una explosión así que te puedes quedar ahí de hecho el problema es que te pise bajo esa lógica es que te empuja más que nada y mi plan era causar un poquito más de daño con la esfera si era posible pero quitando eso no hay ninguna pega al respecto eso sí lo que decía antes lo aplico 100% me gustaría me gustaría que mi compañero bebé de brimstone estuviera un poquito más a mi lado de hecho por variar si al otro lado ni pensamos en ello eso sí aquí tenemos un montón de negocios de forma directa la verdad es que está muy bonito todo menos lo del centro pero la vida va a bajar bastante pero bueno con lo que recupero el pacto y tal no me quedo tan mal así que así mismito y me marcho así al siguiente piso si recordemos que he recogido el negativo y con ello podemos pensar en irnos hacia el lado oscuro en lugar de hacia el de la luz que es lo más común y por lo tanto es fácil que caigas en la tentación sin darte cuenta más en tentación pues eso la costumbre al fin y al cabo pero en esta ocasión intentaré prestar una extra atención para no irme para allá y si contrato desde abajo ya estábamos súper presente está ahí en plan oye oye que yo estoy contigo que te me has recogido hace un rato ¿te acuerdas? o que no te acuerdas y digo sí sí tranquilo ya me estoy dando cuenta que estás haciendo efecto y eso es muy bonito pero no parar este piso precisamente por eso está presente en cuanto a que digamos este punto de la partida no va a sacar tanto partido en muchas en sí mismas y por ese motivo vas a encontrarte cosas como esa como habitación inusual que tampoco es tan tan rara pero pero sí que es inusual por supuesto porque si te encontraras algo como eso en un primer piso por ejemplo con Isaac pues sería mucho más interesante o cualquier personaje pero de los que pueden por supuesto donar lógicamente pero sí especialmente a uno que tenga tres contenedores por ejemplo mismamente con Magdalena ya ni hablemos pero en este punto de la partida a menos que tengas muchísima vida y por algún motivo quisieras entregarla o algún elemento de inmunidad no te interesa tanto a cambio si traes la Polaroid y bastante vida especial puedes un poco sacar de partido de esa forma pero quitando que quieras los aumentos de vida y velocidad de movimiento tampoco tienes tanto incentivo para ello no otro no quiero me gustaría máquina de cambio eso sí podríamos precisamente ir un poco a la idea de a ver si encuentro habitación secreta por ahí pero quitando eso por lo demás podemos ir al tema ya y tenemos una por aquí pero no es de las que estábamos mencionando con una sabrosa máquina de cambio también conformaría con una runa de cambio de hecho no necesariamente una máquina obviamente es más práctica tienes varios cambios pero me conformo con algo básico y con ello hola ¿cómo estás tú? tenía que haber unido con el compañero cargando su ataque pero bueno simplemente cosas que pasan ahora debería acabar contigo no a tiempo no por supuesto cargando de las tuyas wow 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 el jefe está muerto o sea el jefe está muerto y no solo eso sino que encima la pata estaba paralizada con lo cual es más ridículo todavía de hecho el tiempo de inmunidad temporal ha pasado lógicamente pero justito justito en ese sentido ahora es que me da un poco igual pero bueno te la cogeré a ti supongo que vienes un poco mejor y por ello la música se había bugado y todo y si es un bug común simplemente esas criaturas de por sí tanto esa como la versión estándar de papatas largas no funcionan especialmente bien de forma directa digamos a nivel de comportamiento ya que a veces te pisotean digamos que por delante donde vas a estar con lo cual a veces es inevitable el pisotón pero al margen de ello si les paralizas un pisotón que estoy pensando fríamente pero no tiene sentido que me intente llevar el libro en la caja ahora mismo pues a veces simplemente se le va la pinza y lo que ocurre es que no termina de morir esa pata o por el contrario le matas la pata digamos que le haces demasiado daño a la misma y no se muere el jefe principal sea una animación de que le has matado digamos que una copia extra de mismo pero el principal no ha muerto cosas muy raras al respecto pero bueno es algo tan ya antiguo que no sorprende para nada desde luego vamos a dejarlo de momento ahí me está plantando si abrirlo si que es cierto que desde luego tenemos dos piezas de guppy no lo olvidemos porque hemos recogido la patita bien prontito con lo cual así nos puede pasar y recientemente la bola de pelo así que con ello en mente desde luego es una opción el querer abrir cofres de ese tipo pero estoy pensando en esperar principalmente por el tema de que tengo esta carta y podría marcharme si no me llevan con cofres gracias a la misma entonces primero tengo que ver si sale por su cuenta de forma natural y luego si no pues abrirlos por ejemplo y aquí tenemos otra máquina de una sangre están insistiendo que quieren que les entregue vida no a estas alturas no si tuviera algo que me permitiera solo entregar medio corazón pues igual así pero tampoco hay mucho interés igualmente pero en estas condiciones pues con menos motivo eso sí puede entrar por aquí a revisar una cosa y la otra siempre es agradable aunque el contenido no sea muy allá aunque a su vez sí que es cierto que una cosa como esa carta de muerte puede ser práctica para alguna habitación especialmente incómoda o con muchos enemigos o alguno ligeramente fuera de tu alcance o especialmente malicioso típicos ojos o lo que sea te encuentras en fuego cruzado y les lanzas ahí una rica carta de muerte y que flipen un rato y aquí estoy seguro siempre y cuando no saquen una mosca y después la empujen físicamente con su cuerpo es algo que puede ocurrir perfectamente y estaba súper pendiente precisamente la inicial porque la han sacado y después andaban ahí queriendo embestir en mi dirección pero no ha sido así y nos van a tocar en este caso nos van a tocar digo nos va a tocar quería decir pasar por esta habitación de cara a ir hacia nuestro destino vale pues tú eras una que no está nada mal así que activémosla directamente de buena gana me llevaría algunos efectos de araña permanentes en plan un poco era pasivo pero no hemos encontrado ninguno de esos en nuestro camino así que me conformaré con esa pastillita y desde luego tengo de golpe en poco tiempo unas cuantas langostas bien ricas que me gustaría intentar mantener hasta cierto punto parece no es una opción porque simplemente el enemigo se acerca y se lanzan hacia él no es tanto que des tú la orden mucho menos pero si me mantengo alejado pues hasta cierto punto puedo intentar que no mueran como estoy haciendo ahora mismo a ver si tú te portas bien y me das algo rico en lugar de quedarte abierto permanentemente después de darme cositas flojitas con ello me refiero a un poco sin más nada especial algo decentillo al fin y al cabo pero no se ha quedado abierto permanentemente es curioso porque que te salga un bomba troll en ese cofre es en cambio algo positivo habitualmente eso es una decepción pero en ese momento es positivo porque implica que te ha salido algo y por ese motivo que no se va a quedar ya abierto permanentemente que es cuando no te da nada cuando está vacío cuando ya se queda abierto de esa forma entonces técnicamente bomba troll cuenta como algo y por lo tanto es positivo para esa situación pero más allá de eso va a ser medio corazón que puedo malgastar antes de recogerte pero sí que es posible que te recoja eso sí antes de nada vale pensaba que era de las básicas la verdad es que no había notado que estaba más difusa la marca pero ya vemos que en su lugar sí que era una un poquito inusual en ese caso sí voy a recoger así porque tenemos similidad de sobra y vamos a ir al tema cuanto antes golpeándote precisamente con las langostas eso sí no hubo tanto año con el rayito de tecnología 2 como para acabar contigo ojito rápidamente y con ello pues aquí sí que me serviría de hecho la embestida que teníamos antes pero ahora tengo la caja con lo cual no puedo embestir así tendría que sacarlo recogerlo y no, no sale nadie en ese caso deja que regrese en plan rapidín bien, bien rapidito ya ves si nos transformamos en gupi que ya somos señor de las moscas pero gupi es mil veces más práctico y más con mente de colmena que tenemos muy poco daño realmente no como para que sea un problema pero justo yo también soy un poco tonto todo hay que decirlo la verdad es que no estaba pensando en eso en ese momento pero lógicamente con dos corazones no puedo abrir ahí técnicamente sí que podría haber hecho otra cosa pero bueno por nada dando más vueltas me conformo con venir directamente aquí eso sí quien me encuentro no es quien estaba yo desde luego pensando que quería encontrarme pero es lo que hay y con este mente pues desde luego voy a reventar sí los cráneos porque tengo un vas para ello podría ser de runa perfectamente precisamente una de cambio o algo pero no en su lugar más corazones malvados y con ello pues si lo ponemos así no es así eso sí que es una posibilidad pero ya he hecho lo de la carta aún así ya que esto voy a abrir vemos que no merecía para nada la pena pero tampoco ha sido nada terrible ni mucho menos y en otras partidas el tener ese rank vuestro ya ha sido práctico desde luego con atributos básicos me refiero sin duda siempre se han venido pero con proyectil básico quería decir si quisiera sacar más partido a mi lágrima normal que lo cierto es que ahora mismo sí que son bastante decentes eso sí que no lo queremos no y curación completa ahora mismo tampoco vale pues así mismito ya me puedo marchar de aquí y simplemente irnos así hacia el infierno ha sido un poquito sosillo por este piso pero cosas que pasan y desde luego como decíamos vamos bien servidos pero definitivamente tampoco para tirar cohetes suficiente para llegar a victoria pero lo cierto es que como atributo daño bastante bajo 5,70 no es mucho no definitivamente a nada que encontramos un solo objeto de repente ya sería un porcentaje mayor de forma bastante notable un mero punto ya es un porcentaje elevado en comparación al que tenemos en cambio cuando llevas por ejemplo ya 15 puntos lógicamente un punto más un punto menos es un cambio muy sutil sí que me agradaría de todas formas ya que me he traído la caja no porque quisiera hacer nada especial pero por sacar partido esos objetos que no tenía uso para ellos pues al menos me gustaría poder cambiarlos por otra cosa con una humilde runa de cambio mismamente nada más que eso estaría muy bien y sí vuestro comportamiento está un poco feo ahí he intentado encerrarme vale pues lo cierto es que tiene gracia porque si recojo la corona ya me quedo sin vida como para emplearla si recojo la pala tendría la vida correcta para sacar el partido me refiero a la misma pero a cambio lógicamente al recogerla ya la pierdo entonces voy a hacerlo así solo porque puedo simplemente quedarme con ambos elementos y sí que es cierto que la pala tiene un poquito más de uso que la caja allá donde vamos entonces lo que voy a hacer en su lugar va a ser gastar la carta aquí recoger el frasco que sin duda es buenísimo era un poco el plan B por si no tenía digamos que suficientes recursos para avanzar y que precisamente funciona genial con lo que llevamos y a este tiempo me suelta algo que también es muy buena activable pero con los atributos que tenemos ahora mismo aprovechamos más el frasco si tuviéramos un atributo de daño mayor probablemente igual un poco bueno también se utilizan las moscas en base a tu daño pero pero si el subdawop también lo toma y arrasar con los enemigos una habitación con un solo una sola pulsación de botón sin duda siempre está genial con lo cual por eso lo del subdawop eso me parecía pero aún así no son criaturas de las nuevas que me gusten mucho precisamente porque a veces no es una elección real el cómo van a morir porque hacen reacción en cadena o se mueren con elementos que ya llevas y por ese motivo no puedes esquivarlas perfectamente en ocasiones por mucho cuidado que tengas si te da tiempo a atacarle de esta forma preventiva en ese caso sí pero situaciones como esta la situación es un poco diferente seguro que justo y máquina de cambio no digo igual justo al final cuando ya he dejado las cosas en otro lugar aparece pero no ha sido el caso pero bueno lo que decíamos este era un poco el objeto que más nos interesaba que teníamos ahí guardado y por eso quería haber dejado las cosas en un lugar que tuviera máquina de cambio recoger esto quedarme con esto y cambiarlo otro pero bueno así por supuesto estamos estupendamente y si sacamos un niño pidiendo en el final de cualquiera de los dos caminos al margen de lo que nos fuera a dar o cuanto fuera a tardar si le matamos directamente será un power up así que con eso también podemos contar de hecho la pena que tengo es poder llevar las dos cartas que nos han ofrecido ahí en poco tiempo la misma habitación al fin y al cabo porque podría matar dos niños por el precio de uno y con ellos sacar dos power ups vale pues así mismito vamos a ir al tema yo creo voy sacando las moscas por cierto y con ello cargando de nuevo lo que había gastado al activarlo cuidado no os me ha gastado tanto moscas no os me ha gastado tanto que sois muy derrochonas y ya os habéis muerto la mayoría con la tontería porque sois así de huevonas y ahora cuando hubiera sido práctico en las zonas cuantas pues ya no las tengo hombre ya no las tengo y si lo del bebé lo estoy dando un montón aquí que no está atacando donde me gustaría a nivel de la posición pero bueno más o menos eso más o menos también me ha servido o sea no pero bueno la verdad es que para ser sincero no os voy a engañar no me acordaba ya que tenía inmunidad a la explosión así que estaba esquivando yo ahí en plan casi nervioso pero me he dado cuenta que efectivamente puedo quedarme completamente inmóvil en la tercera fase vale pues para allá que nos vamos con lo cual lo que estaba mencionando las moscas todavía se aplica de forma más notable cuando literalmente en la tercera fase ya estaba el combate finalizado como quien dice de forma segura a ti no te habíamos encontrado no eso me parecía abrimos por aquí abrimos por allá con ello algo que no queremos y algo que está muy bonito y desde luego nos serviría tampoco te conocíamos eso me parecía y sacamos niño pidiendo tú eres majo pero lo siento mucho así son las cosas ostras anda que con 570 daño justo al final esto es un regalito de los cielos la verdad es que a estas alturas ya tampoco te quería hacer el feo seta porque ya no hacías falta te hemos echado en falta anteriormente ahora ya a estas alturas ya no vengas cuando ya cuando ya es el final de la partida pero bueno por supuesto aún así es bienvenida aunque sin duda me hubiera gustado mucho más hubiera servido mucho antes pero no le miremos el dentado al caballo regalado y con vosotros también el temor habitual pasa a no ser uno presente aunque bueno algunas criaturas técnicamente explotan cuando están muriendo prácticamente o porque detonan el contacto contigo pero podría ocurrir no digo que en este caso ocurra sino que podría en algunos juegos con esa lógica ocurrir que el contacto inicial te haga daño porque técnicamente te han golpeado físicamente y después ocurre la explosión que a veces me suena puede que erróneamente porque han pasado un montón de años que en algunas de las versiones iniciales igual con alguna de ellas funcionaba parecido a eso pero puede ser que lo recuerde erróneamente pero bueno lo otro que estaba diciendo antes es que la pala técnicamente en este piso te serviría para sacar algún objeto de estos montículos un cofrecito que va a tener púgra en su interior pero bueno definitivamente el frasco está mucho mejor mucho más sabroso y tenemos una habitación cuadruple con lo cual este camino sin duda nos obliga a limpiar de más no sabemos si es correcto o no pero definitivamente esta habitación conecta con una que se podía visitar también desde otros puntos ¿qué queda por ahí? puede ser que me haya fijado mal pero me ha parecido que igual ha spawneado aquí o no sé igual justo no está mirando bien igual ha hecho todo el camino pero como es una habitación un poco extraña me creería perfectamente que detecte esa posición como que es el extremo de la pantalla en plan estoy saliendo desde el extremo y dando la vuelta entera seguro que ha sido cosa mía que lo he visto mal pero típica ilusión óptica por un momento que ves por el rabillo del ojo no lo sé en cualquier caso son cosas que durante la edición ves cuando estás ahí solo mirando el vídeo y no tanto por supuesto jugándolo pero no es muy importante eso sí me gustaría acumular algunas moscas algunas langostas también antes de llegar al jefe para ir un poquito servido pero en estos pisos suele ser complicado porque los enemigos suelen ser bastante agresivos para empezar pero aparte tienen bastante vida con lo cual a menos que les destroces en poco tiempo van a tener el tiempo de llevarse esas criaturas por delante y definitivamente ha ocurrido así 100% eso sí bienvenido la verdad es que a veces el factor le ha tenido una mala leche porque literalmente lo primero que he mencionado en la partida ha sido siempre que encontramos un rayo continuo que bien viene un efecto de política es casi enemigo y entre eso y lo de la seta que hemos estado con daño relativamente bajo en comparación con otras partidas por supuesto aunque se puede llegar así hasta el final pues justo llegamos al tramo final nos sale ya un aumento de vida notable y a su vez también nos sale lo otro que hemos mencionado cuando ya nos vamos a sacar el partido en cuanto a que una habitación literalmente y poco más anda que no has tenido tiempo para aparecer y para que fuera una partida realmente agradable porque irte a una habitación y que el rayo vaya a hacer los enemigos es muy agradable esto hay que decirlo más que con enemigos como estos lógicamente con enemigos pequeñitos que reciban buen daño de tu ataque y habitaciones con moscas o elementos similares que arrasen un momento digamos que de forma instantánea casi el rayo conectando entre todos ellos pero llegamos al final en la última habitación que ya era en plan a ver que por aquí si es que está ahí matando al último niño y va y sale lo que son las cosas en este mundo realmente por supuesto no es nada malo no lo digo en ese sentido más en plan que graciosa es a veces esa fortuna que graciosa es ella para la próxima vez que tengamos una tecnología hazlo al revés por favor que se haga lo primero en nuestro camino supongo que después de la tecnología pero sí pero bueno desde luego salta a la vista que funciona excelentemente y sobre todo te da mucha comodidad y no en este caso no mira delirium me voy a marchar simplemente para zanjar la partida y con ello pues sí me ha partido bastante decente la verdad es que al margen de lo que hemos dicho del daño que tampoco ha sido abismal pero sí que muy 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 humilde pues por demás ha partido bastante bien y luego también hay que decir eso que a veces el atributo no representa necesariamente el daño por segundo en el caso de este rayo atacas con él y como decíamos simultáneamente con tu proyectil sí que aún así el proyectil al no ser igual que lo habitual digamos que no lanzas tantos en un tiempo determinado porque solo disparaste desde un ojo pues lógicamente no aprovechas tanto es más de vez en cuando alguno encaja a menos que tengas después efectos que aumenten su tamaño o que hagan más años y demás pero bueno así sigue siendo práctico y con ello pues poquito a poco hemos ido avanzando encontrando cosillas y ya en ese tramo final justo todo lo que hubiéramos querido mucho antes para hacer una partida más en ese sentido agradable o cómoda podríamos decir porque agradable así igualmente y con ello pues buena partida de forma resumida y utilizando esa tecnología 2 que recientemente no lo he empleado tanto yo creo en comparación a otros efectos similares porque como decíamos depende mucho de la partida a veces al bajarte el daño como te lo baja no va a ser tan deseable si llevas alguna sinergia de lágrimas que de por sí tienen bastante uso práctico en cualquier caso como siempre gracias por haber visto este nuevo vídeo espero también que os haya gustado y por demás si queréis si os apetece nos podríamos ver en el siguiente con lo cual hasta el mismo chau